Pues nada, algunos comentarios así muy concretos porque en general las presentaciones yo creo que estáis viendo que están muy bien. Sobre todo me gustó, y comiendo por la de Luis y Sergio, me gustó mucho esta presentación muy cuidada, aparecían los elementos poco a poco, muy bien comentados en cada momento. O sea que se nota que hay trabajo ahí y un trabajo bueno. Bueno, empezando por Ester y Alba, ¿dónde están? Podéis levantar la mano con más, que se os vea bien que no... Bueno, lo que tengo que deciros es que genial. O sea, hicisteis una presentación, os explicáis fenomenal, habláis fenomenal, os coordinasteis fenomenalmente, o sea que yo creo que tenéis muy buenas actitudes y muy buenas características para esto, ¿vale? O sea, no solo para trabajar, sino para además transmitirlo de una manera clara, de una manera adecuada. Te he apuntado también que muy bien los objetivos, muy bien centrados, o sea que dando en la diana. Y luego, quizás que, bueno, cuando pusisteis la descripción de la duna, por ejemplo, a una pega, a vuestro trabajo, cuando pusisteis la descripción de la duna con aquella tabla, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, y poníais las características físico-químicas, menor pH, mayor pH, yo creo que eso era lo que íbais a calcular, eso era lo que íbais a medir. Por tanto, yo creo que en esa descripción, a lo mejor debió no tocar esa parte, que esa parte corresponde a resultados, presentar las zonas de la duna, incluso yo vi en alguna ocasión algún perfil de una duna, cómo es el perfil de una duna, las diferentes zonas, ¿de acuerdo? Y luego dejar la descripción de los caracteres físico-químicos para los resultados, ¿de acuerdo? Ahí creo que, bueno, introdujisteis algo un poco que no era en su sitio, ¿no? Cuando presentabais, bueno, los resultados, la verdad, me quedaron un poco flojos también, por eso, ¿no? Presentasteis los aparatos con los que medíais los diferentes parámetros, pero a lo mejor echamos en falta una tablita con los resultados de los parámetros medidos, ¿no? Pues en la zona 1, la luminosidad es tanto, el pH tanto y la salinidad tanto, si la pudierais haber medido, si no, no, ¿no? Pero una tablita que presentara los resultados, que eso es muy visual y uno inmediatamente se da cuenta de cómo varían las características físico-químicas del medio en las diferentes zonas de la duna, ¿no? Eché un poco de menos esa tabla de resultados. Y luego, en las conclusiones, pues también un poco me faltaron concretarlas un poco, ¿no? Yo creo que en vuestra práctica, junto con la siguiente, la actividad vuestra, se ve perfectamente cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es, sabemos que hay una zona que presenta diferencias físico-químicas a lo largo de un transecto, ¿vale? En vuestro caso, desde la zona 1 hasta la zona 4, habéis demostrado y visto que hay una variación de los factores ambientales y, por tanto, luego se trata de ver si la distribución de las plantas responde o no a esa distribución diferente de los factores ambientales. Es decir, si las plantas para vivir sobre las dunas se tienen que adaptar a esos factores ambientales. Ese sería un poco el objetivo y que nos lleva a la conclusión. Y la conclusión sería, pues efectivamente tenemos diferentes condiciones físico-químicas del medio y una distribución heterogénea de las plantas, ¿vale? Unas plantas están más en la zona 1, otras están más en la zona 2, otras están más en la zona 3, quizás porque las características del entorno condicionan la distribución de esas plantas. Esa sería la conclusión ideal a la que llegaríais, ¿de acuerdo? Me falta un poco concretarla más. Pero salvo estos detalles, que no son menores, pues la presentación, repito, que me parece muy buena y bien trabajada. Cristina y David, ¿por dónde andan? Bueno, voy a empezar por una cosa que no os puedo perdonar. Que digáis que la Ramallosa está en Vigo, viviendo yo además allí al lado, donde estuviste en la Marisma es el ayuntamiento de Bayona, ¿vale? Es un ayuntamiento distinto. No es Vigo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, se entiende también que en una semana sea para vosotros complicado ubicaros dónde os llevan, dónde nos llevan, entre que os meten en el autobús y esto parece así un poco de túnel, ¿no? Túnel del tiempo. Pero bueno, está en Bayona, ¿de acuerdo? Pues entre Bayona y Vigo está el ayuntamiento de Nigrán. Bueno, empezando así por esta cuestión menor, hicisteis una introducción de qué es una marisma, algunas características de la marisma y luego vinieron los objetivos después. Yo creo que el orden era al contrario. Nos planteamos un trabajo con unos objetivos y luego contextualizamos nuestro trabajo, ¿no? Le explicamos a la gente entonces qué debe saber para poder entender nuestro trabajo. Entonces ahí vendría a explicar qué es una duna, cuáles son sus características, pero teniendo el referente de qué es lo que perseguimos, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo creo que hubiera sido más interesante darle la vuelta. Primero los objetivos, centrarlos, muy bien centrados. Creo que lo hicisteis, bueno, más o menos bien. En la línea de lo que le comentaba eras antes, ¿no? Cómo varían las especies en función, vosotros me disteis altura y distancia, y habéis visto que efectivamente hay una distribución heterogénea de las plantas en esos parámetros. Eché un poco en falta más especies, ¿vale? Porque, bueno, creo que identificasteis más de tres. Por tanto, hubiera sido interesante ver, me pareció muy buena la comparativa del perfil topográfico con la distribución de especies. Uno enseguida se da cuenta si están más cerca del río, más lejos, pero poner más especies, ¿no? Fue una pena. Y luego creo que en las gráficas de las especies teníais número de especies y distancia. No es número de especies, es número de individuos de cada especie, ¿no? Teníais una gráfica para cada especie. En cada especie habíais contado el número de individuos, ¿vale? O sea que el eje de ordenadas estaba un poquito ahí, bueno, que habría que corregirlo. Pero, bueno, muy bien la presentación. Y Luis y Sergio. Bueno, tenéis una experiencia que era muy buena para explicar, muy bonita, muy visual. A mí es una de las que más me gusta del campus, ¿no? Algunos detalles, porque ya os digo que la presentación fue muy cuidada, muy bien organizada. Lo hicisteis muy bien, con buena actitud. O sea que yo creo que os podéis dedicar a esto sin problema. Y algunas cuestiones que tengo anotadas es, bueno, no sé cuál de vosotros dos, porque como no sé quién es Luis ni Sergio, porque como no os presentasteis al principio. Pues creo que fue Sergio, dijo algo así como que los erizos expulsaban los gametos por la boca. Ah, eso es. Pues por la boca no. Alguien dijo por la boca. Y una cuestión. Al final de la experiencia no hicisteis un estudio de diferentes salinidades y ver cómo se… no, me quedaba esa duda, porque otros grupos sí que lo hicieron, ¿no? Que es también una experiencia muy bonita de algunas limitaciones fisiológicas de los erizos de mar en la reproducción. Nada, fenomenal. O sea que tengo que reiterar mis felicitaciones y os dejo con Fran. ¿Dónde tengo a Ester y Alba? Ester y Alba. Bueno, también felicitaros. Lo mismo que Juan considero que vuestra presentación es para ver cómo se hace en la transición entre dos comunicadores, que no es nada fácil. Entonces, de una forma tan natural de daros paso de una a otra, esas transiciones sin ningún tiempo muerto perfectas. Es decir, ha sido una comunicación entre dos personas que yo creo que os exigió bastante tiempo, lo que va a contar cada una y en qué momento os dabais paso. Me imagino que hubo un tiempo de preparación, porque cuando las cosas salen así de bien, suelen estar preparadas, sobre todo en estas cosas que son difíciles. Una cosa, el pH, una recomendación para todos, es al revés de como lo habéis puesto. Habéis puesto, si os acordáis, la P mayúscula y la H minúscula. Vale, entonces, darle la vuelta y lo tenéis. Ya sé que es un concepto novedoso, no sé si en cuarto de les os aproximasteis al pH. Pues recordad que es la inversa de como lo habéis escrito. Cosas que me ha gustado muchísimo la técnica de muestreo, como lo habéis contado. Muy bien explicada la cobertura, por ejemplo. Que coincido con Juan, que ha habido muchos recursos, muchos recursos de comunicación, de explicación muy buenos, muy naturales y, desde luego, para vuestro nivel de competencia curricular, fantástico. A mí me ha gustado mucho, destaco sobre todo lo bien que está explicada. La técnica de muestreo, la cobertura, tome nota de esto. También me gustó mucho esto que os contábamos el primer día, de no cargar las diapositivas en texto. También es algo que, no sé si os fijasteis, pero cuando nos contasteis, además, con unas conclusiones muy de una experiencia personal, que creo que siempre es bueno, y así lo he apuntado antes, la diapositiva era perfecta, en el sentido de una serie de imágenes que transmitían esas sensaciones personales y las palabras clave, un guión de palabras clave. Es decir, por destacar cosas muy buenas que ha habido en vuestra presentación que me ha dejado impresionado gratamente. Muy buenas las tres, muy bueno todo lo que estamos viendo por la mañana, pero bueno, hay cosas que a veces son como espectaculares. Cristina y David, coincido con Juan, yo también tenía tomado nota, y de hecho anoté, no sitúan el objetivo, y luego ponéis los objetivos muy claros, pero más abajo, siempre, acordaros, siempre que presentéis algo así, una experiencia de investigación, partir siempre del objetivo. Me ha gustado también mucho como habéis planteado la invasión de la Espartina, ha sido muy intuitiva, muy clara y muy bien presentado. Sin embargo, luego he visto que ha estado muy bien la gráfica, como os decía Juan, con la relación de especies, y para mí, me quedé con la impresión, tampoco es que lo analizara demasiado, creo que esa gráfica debía ir antes de las especies que nos contáis. Es decir, nos contáis una cantidad enorme de especies, que a todos los que estamos atendiendo allí nos costaba ver las diferencias, esas características que nos presentabais. ¿Por qué no la gráfica ser el conductor de las especies que nos presentáis, y las especies presentarlas en base a la adaptación de la colocación? No sé si me explico. Es decir, este Juncus, pues, con la Espartina se colocan en esta zona, porque tienen, y las características de la adaptación, no sé si entendéis la idea. Me parece que os quedaría mejor organizado de esa forma. Pero muy bien, muy bien también la comunicación. Y por último, tengo a Sergio, a Luis y a Sergio, ¿verdad? También, muy buena presentación, también coincido con Juan, desde mi punto de vista, muy bien. Solo sería una recomendación, que sí os la apuntamos bastante el primer día, el lunes. Entonces, el contraste, el fondo y la letra blanca, sobre todo al final, la última diapositiva era muy difícil de leer, por poneros alguna pega a criterios que os hemos dado y que se os han despistado, ¿no? Porque luego, a mí me han gustado mucho vuestras propias fotos, cómo las usáis para explicar, cómo explicasteis el avance de una célula 2, de 2 a 4, de 4 a 8, con las imágenes, explicasteis, vemos 6, pero en realidad aquí estamos viendo 8, muy bien, muy bien explicado. Me ha gustado también mucho el que pusiéseis las fotos vuestras de las larvas, pero al lado una infografía, explicándolas como lo que estabais viendo en vuestras fotos con la infografía. Es de una muy buena comunicación. También coincido con Juan que la experiencia es muy intuitiva y sobre todo está muy bien centrada para el nivel de competencia, para lo que habéis estudiado en cuarto y lo que vais a estudiar ahora en primero de bachillerato. O sea que muy bien también los seis. A medir. Por tanto, yo creo que en esa descripción, a lo mejor debió no tocar esa parte, que esa parte corresponde a resultados, presentar las zonas de la duna, incluso yo vi en alguna ocasión algún perfil de una duna, cómo es el perfil de una duna, las diferentes zonas, ¿de acuerdo? Y luego dejar la descripción de los caracteres físico-químicos para los resultados. Ahí creo que introdujisteis algo un poco, muy bien los objetivos, muy bien centrados, o sea que dando en la diana. Y luego quizás que, bueno, cuando pusisteis la descripción de la duna, por ponernos a una pega, ¿no?, a vuestro trabajo, cuando pusisteis la descripción de la duna con aquella tabla, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4, y poníais las características físico-químicas, menor pH, mayor pH, yo creo que eso era lo que íbais a calcular, eso era lo que íbais a, que no era en su sitio, ¿no? Cuando presentabais, bueno, los resultados, la verdad, me quedaron un poco flojos también, por eso, ¿no? Presentasteis los aparatos con los que medíais los diferentes parámetros, pero a lo mejor echamos en falta una tablita con los resultados de los parámetros medidos, ¿no? Pues en la zona 1 la luminosidad es tanto, el pH tanto y la salinidad tanto, si la pudierais haber medido, si no, no, ¿no? Pero una tablita, que paro con más, que se os vea bien, que no... Bueno, lo que tengo que deciros es que, que genial, o sea, hicisteis una presentación, os explicáis fenomenal, habláis fenomenal, os coordinasteis fenomenalmente, o sea, que yo creo que tenéis muy buenas actitudes y muy buenas características para esto, ¿vale? O sea, no solo para trabajar, sino para transmitirlo de una manera clara, de una manera adecuada. Te he apuntado que también que, pues nada, algunos comentarios así muy concretos, porque en general las presentaciones, yo creo que estáis viendo que están muy bien, ¿no? Y sobre todo me gustó, y comiendo por la de Luis y Sergio, ¿no? Me gustó mucho esta presentación muy cuidada, aparecían los elementos poco a poco, muy bien comentados en cada momento, ¿no? O sea, que se nota que hay trabajo ahí y un trabajo bueno, ¿no? Bueno, empezando por Esterialba, ¿dónde están? ¿Puedes levantar la mano?